Buenas noches pasajeros del expreso del miedo esta noche tenemos misterios de guatemala y para iniciar vamos a contar la historia del cerro del baúl en Quetzaltenango antes de continuar les recordamos suscribirse a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales ¡Comenzamos! Entonces vamos a contar la historia del cerro del baúl el cerro del baúl se encuentra en Quetzaltenango y cuenta que existe un gran tesoro custodiado por una criatura mágica y aquí en el expreso del miedo vamos a contar todos los detalles el cerro del baúl se localiza en el departamento de Quetzaltenango en el país de Guatemala y ha sido reconocido desde hace mucho tiempo como un lugar lleno de misticismo pertenece a un grupo de domos de lava sobre las fisuras de los volcanes Siete Orejas y Chicabar la historia del mágico cerro del baúl está escrita en una plaqueta encima de la montaña de Xena esta cuenta que los dueños originales del cerro era una familia muy adinerada que con el paso de los años desapareció su linaje ellos le habían ordenado a un duende proteger este cerro y el dinero encantado que se encuentra enterrado en las entrañas del cerro según esta leyenda o este cuento ingresando por una puerta falsa del lado norte de la montaña hay unas monedas dentro de un baúl de acero este es el tesoro que el dicho duende custodia y se encarga de cambiarlo de lugar cuando alguien está cerca de encontrarlo también cuentan que los animales que habitan en el bosque emiten sonidos extraños que parecen conversaciones humanas como se lee en esta misma plaqueta que está en la cima del cerro es un lugar mágico y un verdadero orgullo para los quetzaltecos según el historiador Adrián Inés Chávez hace muchos años existía un cerro llamado Baúl que significa montículo de Tusa que en quiché lo que se refiere es a un montón de tierra que hace un roedor cuando trata de abrir un túnel debajo de la tierra de este término se originó el cerro El Baúl se conoce el caso de una familia que llegó a visitar y apreciar los misterios y maravillas del cerro pues durante el recorrido encontraban una caja de madera la cual contenía el secreto del cerro y sin saber que podría pasar se la llevaron para su casa los padres de la niña pues sentían un presentimiento extraño sobre esa caja así que decidieron tirarla pero al darse cuenta esta desapareció junto a la niña tras una semana de buscarla se enteraron que la niña había aparecido en el cerro a la par de la caja de madera sentada en una piedra sus padres no comprendían la razón del por qué misteriosamente había aparecido en ese lugar resolviendo sus dudas decidieron preguntarle a los que le respondieron y esto fue lo que dijo la niña fui castigada con un chicote aprendí que las cosas del baúl no deben de ser retiradas de su lugar ya que pertenecen al cerro cabe mencionar que actualmente este lugar cuenta con diferentes atracciones resbaladeros de piedra el obelisco en honor a Tecunumán ubicado en lo alto del cerro y un mirador con una vista increíble e impresionante de todo quetzaltenado antes de despedirnos les recordamos suscribirse a nuestro canal y ser pasajeros del expreso del miedo darle un tenoroso like y activar la campana de la medianoche y esto fue Misterios de Guatemala nos vemos